muy buena gente sea bienvenido yo soy amigo vir y estamos aquí en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy vamos a ver la tercera parte del territorio tortuoso vale pero antes de ver la tercera parte del trisor del territorio tortuoso ok me falta el último vale dentro de un día vale vamos a sacar vamos a ver lo que es los nuevos del amplificador vale nos han dado nuevos cristales con los cuales vamos a revisar qué ventajas tienen y en base a ello vamos a formar quizás un nuevo un nuevo adiós de este del núcleo de fragmentos vale para que podamos hacer el nombre gente para que podamos hacer un amplificador nuevo si es que es necesario y si no pues ya lo veremos vale en este caso les muestro los nuevos posteriormente les muestro lo que vamos a llevar les hablo un poquito y entramos a lo que es como se tiene que pasar este o como debe pasarse el dunión vale primero que nada más tenemos la danza del alcohol cuando un personaje realiza un ataque descendiente es decir esto es para allá o directamente ya no le sigo leyendo porque esto es para allá o vale cuando cualquier personaje del equipo usa navidad definitiva la maestría elemental de todos los miembros del equipo aumenta en 100 puntos dice este efecto dura 20 segundos y puede acumularse hasta tres veces si se alcanzan tres acumulaciones mientras que dura este efecto la siguiente acumulación generará una onda de choque a este es interesante vale ok no esto vale y la siguiente es vals eterno tras usar una habilidad definitiva todos los personajes en uso generarán una onda de choque que inflige daño a los enemigos cercanos basado en uso generan una onda de choque que inflige daño a los enemigos cercanos basado en el 100% ataque el personaje que provoca dicha onda este efecto puede activarse una vez cada dos segundos y el tiempo de espera que comparten de todos los miembros vales en la primera parte de las primeras gemitas de este lado tenemos el ala de acero al plantear al planear o salirse del campo al saltar el personaje en uso tiene una acumulación de ala de acero por 30 segundos este fallado o si chau al golpear a un enemigo con un ataque descendiente esto también es fallado así directamente lo digo algo para un amigo con un ataque normal hay un 50% de probabilidad de restaurar cinco puntos de energía elemental cada personaje sólo puede activar este efecto una vez cada cuatro segundos vales es muy bueno para regenerar bastante el último tenemos la más guerra dice durante ocho segundos durante los ocho segundos siguientes después de usar una habilidad definitiva al golpear a un enemigo con un ataque normal hay un 50% de probabilidad de producir una partícula de mentalidad que regenera dos puntos de energía cada cada personaje sólo puede producir una partícula mental de esta manera cada siete segundos vale el nivel de habilidad definitiva de todos los miembros del equipo aumenta en uno puede aumentar como máximo hasta 15 vale a que si teníamos 14 por 15 cuando un personaje usa una habilidad elemental restaura ocho puntos de energía vale y por último tenemos fragmentos más chiquitos que sería aumenta el daño de los ataques descendientes esto es pasado directamente aumenta el daño de la habilidad definitiva de todos los miembros del equipo un 30 por ciento es muy buena para noel y la recarga de energía de todos los miembros del equipo aumenta en un 30 por ciento básicamente los cristales que nos dieron en esta tercera parte es para una recarga de energía valiosa para estar tirando un punto un punto un punto un multi rápidamente vale bien chicos hasta aquí les dejo esta parte voy a este a formar mis propios cristales a ver cómo me va y posiblemente les digo cuáles fueron los que yo propuse para este evento vale bien gente después de haber revisado un poquito los fragmentos pues ya he escogido los que más me conviene en este caso como ya saben siempre me gusta y prefiero llevar a noel y por eso hemos escogido la danza estrellada vale la cual me permite hacer un ataque de 500 por ciento más cada tantos segundos y se los da ese 500 de daño geo y le dan 40 por ciento más de daño geo durante 10 segundos siempre y cuando se recoja un fragmento creado mediante una reacción mental los fragmentos creados mente una reacción elemental son los que son hechos por el elemento geo vale cuando reacciona con otro elemento vale tenemos la de coraje que obviamente me sube un ataque de 10% al ataque normal normalmente el ataque 10 siempre y cuando tengamos o estemos protegidos por un escudo lo cual sabemos que ya no él y sin ya que son dos del juego llevar pues me promocionan mejor ese tipo de protección vale o ese estímulo me lo permiten usar mejor en el caso de estabilidad nos da 40% más de ataque con las normales cuando atacamos una habilidad definitiva es decir como no él vamos a estar activando rápidamente pues nos va a dar 40 metimos esta de aquí que al golpear a un enemigo con un ataque normal hay un 50% para restaurar cinco puntos de energía elemental esto para que podamos recargar más rápido la última no él y metemos papas papas pegándole a varios enemigos al mismo tiempo durante ocho segundos siguientes después de usar la vida definitiva al golpear a un enemigo con un ataque normal que esto lo va a hacer mucho no él y los otros personajes que voy a usar como shinjan hay un 50 problema de producir una partícula elemental que regenera dos puntos de energía o sea ya teníamos aquí arriba 5 y 2 son 7 vale con lo cual deberíamos recargar bastante bien más la energía además de que lleva a benito y llevo a chinkyu vale con ellos llevo suficiente recarga energía majestas pues debería irnos más o menos bien tras conseguir un fragmento creado mediante una acción elemental el personaje obtiene 30 por ciento de daño elemental esto es cuando consigamos junto con esta de acá arriba cuando consigamos un tocar arriba pues bueno con la danza estrellada pues ya básicamente estaríamos bonificando todo lo demás este es la que vamos a usar el día de hoy y vamos a probar por primera vez el dominio es la primera vez que lo va a probar así que si no vengan los personajes que acabo de mencionar dentro de este dominio del caos pues es porque no me funcionó con ellos vale de un segundito vamos a seleccionar las dificultades y les digo cómo lo vamos a hacer en este momento vale bien chicos tenemos la siguiente configuración 600 segundos 25% más de vida para los personajes le aumentamos la resistencia nemo la resistencia geo no porque recordemos que vamos a hacer más daño con geo con noel aumentamos el ataque los enemigos 50 por ciento se van a pegar el doble de normal mucho cuidado con el guardián que vuela y que creo que es el cazador reducimos nuestro movimiento el consumo del aguante no nos vamos a ver mover mucho entre comillas porque recordemos que noel y sin ya pues básicamente son los dos escudos que llevo cuando lo vea el personaje mucho es menor esto es cuando tengamos entre menos vida tengamos menos más de menos daño vamos a hacer vale la velocidad de relación de aguante pues obviamente le bajamos porque prácticamente vamos a estar parados recibiendo daño aumentamos esto de aquí es lo único que me preocupa chicos que los guardián de las runas tienen una gran capacidad de regeneración lo tuve que poner porque obviamente pues no llegaba yo los 5000 puntitos que necesitamos para este evento y durante 40 segundos tras recibir el daño de un cúmulo de energía caótica el daño recibido de los cúmulos aumenta esto no lo vamos a poner si la velocidad de movimiento del daño inicial es el cúmulo de energía caótica aumentan valores aumentan un poquito vamos a ver cómo nos va en esta primera parte y si no pues bueno les haré un pequeño cambio veremos cuál es la diferencia vamos a empezar ya este es el equipo que llevamos y ya no el 5 y bn y como no son cinco enemigos al final deben de ser los guardianes de la ruina lo más seguro estamos pegando 16 está bastante bien 21 otra vez perfecto tenemos el escudo vamos bien hasta cierto punto no nos han bajado menos del 50% ahí si nos bajaron no pasa nada y empieza lo difícil porque si este peludo se me va hacia arriba vamos a tener muchos problemas voy a traer un un arquero ojito con eso no ven que debiera aquí hay que traer un arquero como la reina de la noche y otro arquero pues también les puede servir y y y y y y y y y ah carajo son dos devoledores ojito con esto que esto es de ser algo insumos vamos a mover para que siga pegando como vieron no nos movemos ni un centímetro ponemos la de tenet sí es cierto que estamos recargando más energía de lo normal así que por eso es que estamos poniendo muchos ataques aún así nos las están recargando muy fácil yo lo sentí fácil la verdad y eso que les puse el 50% de daño listo ahí está chicos la primera lo hice como pudieron ver no tuve que cambiarle nada espero les haya servido esta pequeña guía chicos si tienen a sus personajes o si tienen a noel ya saben que noel el dios de la defensa y el daño nos vemos hasta la próxima si les ha gustado comenten compartan suscríbanse y todo lo demás yo soy firme despido y nos vemos hasta la próxima cuídense chao bye bye jodete di look bye jeje jodete de look jodete de surf jodete de surf ¡Gracias!